Hola, te saluda Luis Duarte y te doy la bienvenida a este segundo video en la serie de Tai Chi de 24 movimientos. Hoy vamos a aprender la caminata de Tai Chi y también el segundo movimiento en la forma, que es separando la crin del caballo salvaje. Vamos a hacer un poco de calentamiento primero. Vamos a aflojar el cuerpo, vamos a sacudir el árbol. Para un video donde se haga un calentamiento más completo, te recomiendo el calentamiento de las articulaciones felices. Está en la descripción de este video abajo. Bien, vamos lado a lado. Relajan el cuello, relajan los hombros, así como diciendo que importa. Y paramos. Vamos a limpiar la energía, inhalando por la nariz, ojos abiertos y exhalando por la boca, ojos cerrados. Haciendo como el sonido, inhalando, vamos a visualizar como una luz blanca que baja desde la cabeza, recorre todo el cuerpo. Va limpiando todas las tensiones y todo lo liberamos por los pies profundos a la tierra. Toda energía que no necesitamos. Una vez más, inhalando por nariz y exhalando por la boca. Bien. En el siguiente segmento aprenderemos la caminata de Tai Chi. Vamos a aprender ahora la caminata de Tai Chi. Esta es la base de una buena realización de la forma de Tai Chi. El movimiento y desplazamiento y la posición de las piernas es base para que el cuerpo superior esté más relajado y también, de cierta forma, fortalece nuestro cuerpo. Entonces, aquí hay un principio de Tai Chi que dice distinguir entre lleno y vacío, distinguir entre yin y yang. Saben que yin y yang son las fuerzas opuestas y complementarias que rigen la vida. Entonces, en esta parte de la forma de Tai Chi, la caminata, se refiere a que distingamos cuando el peso está más en una pierna que en otra. Entonces, hay una distribución del peso adecuada para cada movimiento. Bien, vamos a empezar acá y lo vamos a hacer en esta área donde pueden ver ustedes las líneas de los ladrillos en el piso. Y entonces vamos a pensar que son como carriles de una línea de tren. Bien, entonces cuando hacemos el desplazamiento, vamos a tomar un carril para un pie y un carril para el otro pie. Vamos a iniciar con los pies juntos, luego desplazamos el peso a la derecha, como lo hacemos en la forma de Tai Chi. Abrimos hacia la izquierda en posición de inicio. Luego pasamos el peso a la derecha y regresamos el pie izquierdo cerca del pie derecho en posición de T. Cuando demos el paso, lo vamos a dar en el carril de atrás. Ahora, alineamos mi punta de pie con esta línea. Y luego, al desplazar el peso a la izquierda, corregimos el pie derecho para que quede más o menos a 45 grados. Mis caderas y mis hombros quedan viendo hacia donde me voy a desplazar, teniendo siempre cuidado de que mi rodilla no pase la punta de los pies. Y la posición de frente va a ser tal que sea adecuada para la condición física de cada quien. Alguien que es más joven y atlético puede hacer una posición más larga. Y alguien que es menos atlético y un poco más avanzado en edad, es una posición más cómoda, más corta. Pero acá se notan el peso está más en la pierna de adelante. Ahora, vamos a colocar las manos atrás y vamos a desplazarnos hacia adelante. Pero antes de desplazarnos hacia adelante, vamos a cambiar el peso a la pierna de atrás. Vamos a girar el cuerpo para que quedemos viendo más o menos a 45 grados. y vamos a dar el paso. Mi pie derecho cerca al izquierdo en posición de T y las dos rodillas están dobladas. Mi cabeza debe estar como flotando. Cuando dé el paso lo voy a dar en la línea hacia mi pie derecho, en la línea paralela. Peso adelante y voy a girar mis caderas hasta que mis caderas y mis hombros queden viendo hacia donde me voy desplazando. El peso ahora está más en la pierna de adelante. Cambio el peso a la pierna de atrás, giro mi cuerpo, lleno mi pierna derecha, doy el paso sin extender las rodillas, siempre me quedo a un nivel. Talón, luego la punta del pie y luego desplazo mi peso a la pierna de adelante. Retrocedo antes de avanzar. Avanzar una milla, retroceder una yarda. Peso atrás, giramos las caderas, llenamos la pierna de adelante y el paso. Toca el talón, cambiamos el peso a la pierna de adelante, girando las caderas, hombros y caderas alineados, y el peso a la pierna de atrás. Llenamos la pierna de adelante, posición vacía, posición de frente. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer una vez más, un poco más fluido. Estamos acá. Mis pies están en la línea y voy a abrir hacia el lado. Punta, talón. Peso en ambas piernas, lleno de nuevo mi pierna derecha, posición de T, regreso mi pie izquierdo, doy el paso hacia atrás, toca el talón y giro mis caderas. Corrijo mi pie derecho. Antes de avanzar, retrocedo. Cambio el peso, giro mi cuerpo, lleno mi pierna izquierda, posición de T, posición vacía, paso el peso hacia la pierna de adelante, giro mis caderas, peso atrás. Y esto puede ser una práctica meditativa también. Muy consciente. Imaginemos que estamos caminando en un lago congelado. Si lo hacemos muy abruptamente el paso, podemos quebrar el hielo. Entonces debe ser muy suave. Acá todavía mi peso está en la línea de atrás. Muy bien, estamos listos ahora para practicar la forma de Tai Chi de 24 movimientos. Vamos a iniciar siempre alineando nuestro cuerpo. Vamos a pasar el peso a la pierna derecha y dar un paso hacia el lado con el pie izquierdo, apoyando punta, talón, y transfiriendo el peso al centro, de modo que el peso esté distribuido 50% en la izquierda y 50% en la derecha. Chequeamos que nuestra alineación sea la correcta, hombros, caderas, cabeza como flotando. Vamos a inhalar, subimos los brazos despacio hasta la altura de los hombros. Y vamos a exhalar suave, de modo que las manos bajen a la altura de la cadera, teniendo siempre cuidado de que el sacro esté en una posición neutra. Pasamos el peso a la pierna derecha, en posición de T, y formamos como una esfera de Chi, como una bola de Chi. Vamos a dar el paso hacia el lado, recuerdan, detrás de la línea donde está el talón derecho, y vamos a pasar el peso a la pierna izquierda, girando las caderas, y separando la crin del caballo, y corrigiendo el pie derecho. Antes de avanzar, vamos a cambiar el peso a la pierna de atrás, giramos el cuerpo, pasamos el peso al pie izquierdo, posición de T, formamos la esfera de Chi, la bola de Chi, damos un paso hacia adelante, en la línea paralela, y separamos la crin del caballo. Segunda vez. Y lo hacemos una vez más. Cambiamos el peso, giramos el cuerpo, formamos la bola de Chi, damos un paso al lado, y separamos la crin del caballo. Muy bien. Repitámoslo. De nuevo. Peso en el pie derecho, abrimos hacia la izquierda, punta talón, iniciamos. bajamos las manos hasta la altura de la cadera, pasamos el peso al pie derecho, en posición de T, abrimos hacia el lado, detrás de la línea paralela al pie derecho, giramos las caderas, corregimos el pie derecho, y avanzamos. formamos la bola de Chi. Tenemos también cuidado de no extender las rodillas cuando estamos en la transición. En este momento, no se deben de extender las rodillas, deben quedar un poquito dobladas, y la cabeza siempre a nivel, flotando. Muy bien. Otra vez. Hagámoslo de nuevo. Amén. Muy bien. De esta forma, tienen que repetirlo varias veces hasta que ustedes memoricen todos estos primeros pasos, y lo deben de volver a repetir hasta que ya lo sepan de memoria y les salga más fluido. Y siempre es recomendable hacer un pequeño calentamiento de modo que su cuerpo esté preparado, su mente esté tranquila, y más adelante de repetir, 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 va a ser más fluido los movimientos de Tai Chi. Bueno, los espero en el próximo video. Recuerden, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, denle like si les ha gustado el video y compártanlo, y también, para estar atentos a las notificaciones, pueden hacer clic en la campanita.